y que vos que sos hinchas del real madrid 5 se comieron yo soy de la historia ya pasó yo te voy a seguir gastando con ellos pues no sabe nada y ahora gracias a mi amor que me llevó al médico no saben cómo me dejó me ha curado pero ella de entró dos horas y arrancó con un tratado un tratado un tratamiento un tratamiento es que me hizo un tratamiento de afuera escuchaba a los 15 minutos está con las vocales al final empezó con un se lo voy a recomendar a todas mis amigas bueno me alegro muchísimo me alegro por vos y por españa bueno ahora esperame a la guataza ya sentada porque esto es una charla esta es nuestra peña estamos el domingo y bueno siempre tenemos que tener un ratito los amigos si no tenemos oye tú sabes que yo tenia una pregunta alta vala organicémonos buenas tardes whisky café vamos a festeca con whisky hoy whisky 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 a mi también cuatro whisky cuatro whisky espero que tengas vasos ojalá si no traes los posibilitos el médico que atendió a tu novia era joven bastante jovencito bueno toquemos otro tema lo bueno es la felicidad de esta piba si doblemente feliz pero vos sabés que te aguardas esa tarde que fuimos a pescar y porque todo empezó todo empezó todo empezó así tengo un tema que es preocupante para este no se aguanta una joda que tipo joder a vos te va a vos especialmente que sos un hombre de campo te va a joder si las especies en extinción decís la frase completa las especies en extinción muchas muchas y muchas que ya no existen sobre la tierra un tema apasionante las especies en el tegro de bengala creo que quedan no te rías de mi amigo pues te voy a pegar sabés que soy karateka judoka jamás me reiría de todo y si no me acordé de algo ¿de qué? de algo que ok viste te apuro un poquito y no sabés por dónde agarrar pero tranquilízate hasta ahí llegás hasta ahí llegás gracias el tigre de bengala el kirkincho creo que quedan 20 o 30 no quedan más el orangután famosa canción de Chico No Barro el orangután y el orangután no es una broma nada más el biwa el biwa el mamut el mamut no está más el mamut pero muchas hay que reaccionar yo te había anotado en Greenpeace ¿para? me anoté nomás no pienso ir en la puta vida a ver si hacés muy mal yo me anoté en Greenpeace ¿para qué si ya te queda poco? por eso mi especie está en extinción para defender bueno muy bien pero te vamos a extrañar el hombre cieca ¿vos querés algo así cuando te mueves? te estás por morir te estás ¿querés que digamos el actor se fue de gira como dicen la pelotudez esa hora o que querés que te llevemos que haya música ¿cómo querés que haya sanguchitos? ¿podemos reírnos? ¿podemos contar chistes? que cuente un chiste no que no haya ni 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 va a haber poca gente tío porque no todos no todos te quieren no todos no todos se quieren me preocupa que la gente siga cazando siga pescando a mí me gusta pescar ¿sí? me encanta pescar le gusta pescar ahora es una pasada me paso horas ahí pescando me voy un día y dos días a pescar en el yate ay tu mujer pero cuando la mujer le da los baldes y uno carnada viva carnada muerta pero una pregunta los pescados los tiro ¿volvés a tirar al agua? bueno algunos sí cuando están fuera de medida lo que están en medida me los como los traigo a la casa muy bien si no tiene para comer con lo que gana si no se come el pescado este por favor bueno es un tema que mucho no interesó el tema de no es apasionante de todos modos hay especies que están muy bien el ganado vacuno el ganado caballar que es el caballo ¿sabías? el ganado vacuno está muy bien lo cagan a golpe lo abren al medio lo morfamos ¿cómo mierda va a estar muy bien? el ganado vacuno bueno parece que te interesó el tema de la foca bueno las campanas de Notre Dame sonan mucho más fuertes en Francia y ahora que ya trato de meter la puta frase que me tengo si no me la meto en el o ahí está bien segundo tema ¿cómo la pasó? lo analizamos recontra bien al tema ¿cómo la pasó a él? no, él bueno a vos no te quedó muy claro era un día de sol eso no lo dije nunca entonces fuimos a pescar fuimos con carnada viva y con carnada muerta tercer tema casi lo llevamos a él tercer tema ¿vos tenés hobby? hobby no, no tengo con H sí sí, sí de hobby de un entretenimiento aparte de lo que es la parte laboral sí no, no pocos pocos me gusta sacar fotos comprometedoras yo soy extorsionador ¿a quién estás extorsionando? no, bueno tengo una foto tuya con la pendeja porque te acuerdas que vos no querías saberte la foto y yo te dije ¿con qué pendeja? yo te dije Jorge abraza a Alma una fotito para nosotros para el recuerdo ahí se la tenemos guardadita en algún momento la meto en Facebook te van a cagar a trompada y te vas a quedar con muy poquitas cosas pero bueno la tengo y eso es importante pero saco fotos no, no extorsiona a nadie guardo fotos me gusta guardar recueltos ¿pero de qué saca fotos? de todo yo ando voy así saco a la orilla del mar ahí mirá un ántimo que me lo olvidé si no ese culo lo pongo lo pongo en una pared a vos te encantaría ver ese culo en la pared ¿qué otro hobby tenés? no, voy me gusta juntar estampillas soy estampillero profesional y también muñequitos de plástico ¿de qué? me viene de la infancia esos soldaditos caballitos chiquitos todo lo que es plástico me gusta porque es reciclable ¿vos qué hobby tenés? ya te dije pescar ¿eh? pescar él me gusta pescar habla fuerte ¿qué? que te me gusta pescar te dije nada más ¿a dónde me lo dije? ¿tienes camarín? ahorita te lo dije aquí acá 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 pero si hablamos de la pesca estuvimos como estuvimos pescando estoy con Luis era otro tema pero lo mismo si él estaba dos, tres días pescando y la mujer le mete los cuernos y ahora sí y otra vez el hobby usted calla el hobby me gusta la pesca ya lo había dicho hace un rato no dijo que era el hobby pero él otro vio a pescar bueno pero el hobby ¿cuál es tu hobby? a mí me gusta hacer jodas telefónicas a los vecinos a la noche tarde para joder pero los vecinos siempre se dan cuenta que soy yo que soy yo me cagaron a trompada varias veces el pelotudo se me ríe en la cara a mí me cagaron a trompada de ensenio pero hace una semana que no te descubren porque le decís la frase ¿cuál? las campanas de Notre Dame suenan más fuertes en Francia no, mirá no lo agarró nadie esta semana donde le falle esa frase pero así bueno nos tenemos que ir decir a tu novia hay una cosa que me causa mucha ganancia cuando te reí no te hartamudea ¿no? no me había dado cuenta habla ruido boludo no me había dado cuenta vos sabés que cuando se ríe y habla habla de corrido es increíble cuando me pongo como un moloco cuando me pongo mal eso es un dato que tenemos que darle al vidente la semana que viene lo voy a llevar a un vidente reíste y decido Torino era lingólogo ¿y cómo fue que le pasó? eh 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 otorgi 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 pero no me causa gracia el otorgi no, 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 no se vayan si no tengo que irme pero si no desarroll no desarrollamos los temas paguen una vez, che pero los y Jorge Jorge Emilio y los temas que che para que lo voy a buscar para que paguen no, para, para, para es una gran puta acá lo, acá la, 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 la cuenta se viene ocultando para, para seguir con el personaje no te hagas el tema no y pagá y pagá y pagá lo de tu novio que está chupando hace dos horas y no dice bueno una, una, una vuelta una vuelta para todo y se va a la a la a la a la a la que lo no te olvides de la propina la otra vez te olvidaste de la a la y de la y Gracias por ver el video.